En China una joven será juzgada por tráfico de personas en Shanghái, después de ofrecer de manera ilegal en adopción a su hija a cambio de dinero. Lo que llamó la atención de las autoridades de ese país es que después de este hecho, los padres usaron parte de este dinero para comprar un teléfono móvil iPhone. Hasta este momento el diario oficial de Shanghái no reveló cuánto dinero recibieron los tutores por entregar a su hija a otra familia. Tras su detención señalaron que debido a que tenían ya dos hijos querían asegurar a su tercera hija un mejor futuro.